¡No puedo sacarme el corazón del pecho, porque tiene el suyo que no es mío, pero si toda una vida solo a un renglón! ¿Qué puede estar sobre mí? ¡No puedo sacarme el corazón del pecho, porque tiene el suyo que no es mío, pero si toda una vida solo a un renglón! ¡No puedo sacarme el suyo que no es mío, pero si todo está mal, no se puede cargar al renglón! Alguien vivo con la pasora por el pie, que es lo más responsacional, que es la espera de ser, y me estás robado, tu beso y tu voz. En mi corazón, busco en el camino todas las respuestas, y me da la oportunidad de estar en mi, comunicador, que es lo que yo quiero ser. Música soy, música seré, y me doy la verdad, y me da 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 la verdad. Música 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 Música